Muy buenos días, soy Diana García, los saludo desde mi restaurante aquí en Bogotá. Quiero darle las gracias al Viceministerio de Turismo, a Carlos Vive, por invitarme a participar con la comida cordobesa de este año en Caribe Food and Rum. También quiero darle las gracias muy especialmente a una persona que ha sido muy importante para que con nosotros en Córdoba conozcamos nuestras tradiciones, nuestras influencias, lo que ha sido la inmigración para la comida cordobesa y ella es Marcela Doria. Ella es una historiadora, es una cocinera, es una chef de quien tengo el honor de decir que me enseñó muchísimas cosas de las que les voy a contar. Algunas ya yo las sabía, algunas las he vivido, pero ella me amplió muchísimo más. Ella se puede decir que fue mi bibliografía. Así que le doy las gracias también a Marcela Doria por todo este conocimiento tan maravilloso que hoy en día tengo sobre la inmigración de los españoles, de los africanos y de los árabes y de los europeos, que esa la conozco también por mi familia. Entonces, ¿qué nos sucede a nosotros? Nosotros teníamos productos nuestros, obviamente, porque tanto los cenúes como los emberacatíos, todas estas regiones de Córdoba ya tenían sus propias tradiciones en la cocina, pero a raíz de que cuando llegaron los españoles y llegaron los africanos, se introdujo muchísimo el uso de otros ingredientes como fue el plátano, como fue el trigo y un ingrediente muy importante para nosotros son las especies. Ellos nos trajeron el clavito de olor, nos trajeron la canela, nos trajeron la nuez moscada, que hoy en día hace parte de nuestra cocina y la consideramos ya totalmente autóctona nuestra. Así que es fascinante hoy en día ver en lo que se ha convertido en nuestra comida y les quiero hablar muchísimo de lo que son los fritos, que fue una de las grandes introducciones que tuvimos con ellos, especialmente con los esclavos africanos que vinieron con los españoles. Y por eso hoy en día una mesa de frito para nosotros así es nuestra, totalmente nuestra y resulta que estas personas fueron las que nos enseñaron con los fritos. Y qué pasa con estos fritos, nosotros hoy en día preparamos muchísimas cosas con fritos a base de plátano, a base de yuca, a base de el buñuelo de frijolito blanco cabecita negra que se prepara con este frijol que es blanco y tiene un puntico negro que ahorita más tarde vamos a ver esta preparación. Y también usamos la comida árabe que ha sido importantísima también dentro de nuestra cultura en todo el Caribe colombiano y también en Córdoba, en especial en un pueblo de Córdoba que se llama Cereté, que está al lado del río de Sinú, pero esto es un brazo del río Sinú que se llama el Caño Bugre. Ellos allá tienen una influencia árabe muy, muy grande y tengo que decir que es el honor para mí que mi familia procede de allá. De donde me viene a mí este gusto por la cocina y este gusto por las tradiciones de la comida cordobesa donde lo aprendí con mi abuela cuando estaba yo muy chiquita pero mucho más con mi mamá y con una tía. Entonces les quiero contar que todas estas tradiciones nuestras todavía las seguimos teniendo en las calles de Córdoba, en todos los pueblos, en Montería. Tenemos la tradición de que a las 5 de la tarde hay las mesas de frito y en algunos sitios las hay muy temprano en la mañana para el desayuno. ¿Por qué? Porque tenemos la empanada de huevo que hoy en día nosotros la llamamos arepa de huevo y se ha perdido un poquito eso de la empanada de huevo, aunque en algunas mesas de frito todavía se consigue la empanada de huevo con el huevo, con la cebolla roja, por la forma que es una empanada. Así nació la empanada de huevo. ¿Y por qué se transforma en arepa de huevo? Por la inmigración que tenemos de la gente del interior del país que empezó a visitar la costa caribe y entonces ellos, eso como está preparada a base de una masa de maíz, ellos la empezaron a llamar arepa de huevo y hemos terminado llamándola arepa de huevo, aunque en algunos sitios nació como arepa de huevo, pero en la mayoría, por lo menos en Córdoba, era empanada de huevo. Y también tenemos otras costumbres nosotros para comernos todos estos fritos que los usamos como acompañamiento en nuestros platos, por ejemplo nosotros preparamos una posta negra con un arroz con coco y nos comemos un patacón al lado, ¿sí? O, por ejemplo, también tenemos lo que nosotros llamamos cuando vamos a una finca y nos dan una chicharronada, que nos dan unos chicharrones, nos dan unas costillitas de cerdo, entonces tenemos el patacón, por ejemplo una carimañola para comérnosla con un café con leche, como si fuera un desayuno. Y antes usábamos mucho más todos estos productos para comerlo como comida en la noche, ¿sí? Todavía tenemos todas estas mesas de fritos, pero también nos han llegado otras inmigraciones de otras comidas que ya han ido desplazando de pronto en algunos sectores esta comida, pero realmente la tradición allá se mantiene totalmente del todo. Ahora, ¿qué tiene de bonito esta mesa de fritos? Que no solamente son las mesas, los fritos que tenemos allí, sino también los jugos que los acompañan. Para nosotros comernos, por ejemplo, una carimañola con un fresco de nís, pero porque allá, cuando los jugos se hacen con leche, siempre los hemos llamado un fresco de nís, pero un fresco de zapote, o un jugo de guayabaya, un jugo de corozo porque son hechos en agua o de tamarindo, ¿sí? Pero siempre al lado de estas mesas de fritos hay una venta de frescos y de jugos. Y además que los hacen delicioso porque hacen un almíbar para poder endulzar estos jugos. Eso también es una tradición. Realmente uno no ve que le pongan el azúcar, sino que siempre hay un almíbar que le da un toque totalmente diferente. ¿Sí? Y también les quiero contar lo que fue la inmigración de europeos, como fueron los holandeses, como fueron los alemanes, especialmente que yo recuerdo por mi familia en Cereté. Llegó, había muchas de estas personas que además empezaron a mostrar sus platos, a mostrar tanto sus platos de sal como sus platos de dulce, porque ustedes saben que nosotros siempre allá llamábamos a los postres dulces, no los llamábamos realmente postres, pero bueno, ya esta palabra nos llega también de la inmigración y hoy en día también nosotros ya no decimos a veces pudín, sino que decimos una torta. Entonces eso también va influyendo en los cambios que va teniendo y la evolución que va teniendo la cocina, tanto en la parte de pastelería como en la parte de comida de sal. ¿Sí? Pero hay otra tradición que todavía nosotros conservamos y hay una señora maravillosa en Montería que se llama Livia Berrío, que hace todos estos postres que son jaleas, que son hechos en almíbar, el dulce de coco, por ejemplo el caballito que está hecho a base de papaya, o por ejemplo el dulce con piña, el dulce que tiene ciruela, el dulce también tenemos el mongo mongo, que realmente es una jalea que es muy espesa, que se hace con siete ingredientes, sobre todo en la época de la Semana Santa. Todas estas tradiciones todavía las seguimos conservando y nos encantan. Todos estos postres se ven en unos puestos, tanto se ven ya en los supermercados, en los centros comerciales, entonces todavía seguimos teniendo acceso a ellos, entonces es extremadamente agradable y los seguimos consumiendo. En mi caso yo los he usado también aquí en el restaurante para que sean rellenos de tortas, para que sean rellenos de postres, también los hemos usado en preparaciones para en cocina. ¿Por qué? Porque como buena costeña y a nosotros los costeños nos encanta el dulce en la comida, entonces digamos que un dulce de estos, digamos un dulce decoroso por ejemplo para servirlo con un pato, con un pollo, es una exquisiteza. Entonces como pueden ver, nosotros desde que tenemos la inmigración hasta hoy en día hemos ido teniendo una evolución de la comida, pero conservamos las tradiciones y lo digo por mí, que todavía hacemos la carimañola como debe ser, la posta negra nuestra que es totalmente salada, la de Córdoba, hacemos el arroz con coco, friendo la primera leche del coco que es lo que llamamos el titoté, seguimos haciendo todo tipo de preparaciones con plátano, porque allá usamos el plátano de muchísimas formas y lo van a ver ahorita que entremos a la cocina, les voy a mostrar las diferentes preparaciones que nosotros tenemos de todas estas tradiciones y lo que nosotros de verdad, también jurábamos que era solamente nuestra, no, resulta que también los inmigrantes nos trajeron muchas enseñanzas y muchas cosas deliciosas que son parte de nuestra tradición en la cocina cordobesa. Entonces ahorita los voy a invitar a que vayamos a la cocina y vamos a ver algunas preparaciones y vamos a ver una mesa de fritos que nos van a acompañar con unos jugos. Primero que todo les quiero contar que debido a la situación que tenemos me veo obligada que estoy dentro de la cocina a usar el tapabocas. Hablaré como buena costeña lo más duro y claro posible para que me puedan escuchar bien. Aquí que tenemos, miren, este es uno de nuestros productos que es paleolítico en el departamento de Córdoba como el coco y es el ñame. Nosotros hacemos varias cosas con el ñame, pero lo más representativo para nosotros con el ñame es en sopas y tenemos una muy famosa que es el mote de queso. ¿Qué tenemos nosotros aquí? La preparación inicial del mote de queso que ya pusimos a cocinar el ñame con ají dulce, con agua y lo dejamos que se deshaga para que tengamos un mote que es una sopa espesa. Y luego lo vamos a terminar con un poco de jugo de limón, con suero costeño y con algo muy afamado nuestro que es el queso. Y aquí tenemos queso costeño cortado en cubos para lo que es el mote de queso. Ahorita ya después lo vamos a terminar y ya lo miraremos su preparación definitiva. Como pueden ver el ñame es un tubérculo, es absolutamente delicioso. No solamente lo usamos para hacer mote de queso, también hay otra preparación que es el sancocho. A nosotros nos encanta el sancocho que ahí es donde nosotros llamamos la vitualla. Y en esa vitualla nosotros que tenemos, tenemos plátano, tenemos el ñame, tenemos auyama y tenemos yuca. Entonces nosotros cuando servimos en una mesa sacamos toda la vitualla en una bandeja, ponemos las carnes en otra bandeja, los caldos, el arroz. Hay gente que le encanta hacer el arroz con verdura, a otros nos encanta hacerlo con arroz con coco blanco para acompañar un sancocho. ¿Qué otras preparaciones tenemos, por ejemplo, en los fritos? Mire, lo que yo les comentaba, la influencia árabe total lo que son los quibbe, lo que es el falafel que se prepara con habas o con garbanzo. En este caso, el que yo tengo aquí está preparado con garbanzo y con especies. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Una preparación de yuca, que es la carimañola. Están rellenas de carne, están rellenas de queso, que nos parece delicioso. La yuca también la usamos en fritos, en tronquito, para acompañar una comida o para acompañar, por ejemplo, un cerdo, nos encanta. Entonces la yuca también tiene varios usos dentro de nuestra cocina. Pero hay un producto que tiene todavía más uso dentro de nuestra cocina y también se consigue mucho en la... y que se ve mucho en las mesas de frito y es... Aquí tengo el plátano en varias versiones. Tengo canastas de plátanos rellenas de queso costeño, tengo plátano hecho con papoche, que ustedes en el interior del país lo llaman colicero. Tenemos patacones hechos con el plátano verde normal y tenemos lo que nosotros llamamos cabeza de gato en Córdoba, que en el resto de la costa lo llaman callelle, que tiene diferentes preparaciones. Para nosotros el cabeza de gato se hace con el plátano verde en la antigüedad, realmente hasta hace unos 30, 40 años lo vi hacer en un anafe, que es como si fuera un barbecue donde ponemos carbón, tiene una parrilla, allí se ponía a asar el plátano y luego literal lo machacábamos. Realmente el nombre original de esa preparación es majado, porque se majaba el plátano con cebolla salteada y con ajo y se le ponía sal y era realmente una exquisitez, que si alguien tiene por ejemplo en su casa la posibilidad de asar ese plátano verde así es delicioso. Hoy en día, desde hace muchísimos años para acá, la tradición la estamos haciendo cocinando el plátano, le ponemos chicharrón, le ponemos la cebolla salteada en el aceite y le ponemos también el ajo. Esto nosotros lo comemos por ejemplo con queso rallado, lo comemos con el queso rallado, lo comemos al desayuno, lo comemos en la noche y nos encanta, nosotros somos fanáticos del café con leche y eso nos encanta así. Estas son varias versiones de preparaciones de plátano, pero aquí también usamos mucho el plátano maduro frito de esta manera y lo mezclamos con queso y es una delicia. Otro producto que nos trajeron por ejemplo los inmigrantes árabes es la berenjena y nosotros hacemos preparaciones por ejemplo en mezcla de plátano maduro con berenjena. Cuando el plátano está en puré y volvemos esta berenjena puré y le hacemos un guiso con tomate, con cebolla, en aceite de achiote, eso es lo que nosotros llamamos boronía y eso realmente salió de la comida árabe. Entonces como pueden ver tenemos una influencia increíble de todo a través del tiempo de todas las personas que han llegado a Córdoba y a la costa caribe. ¿Y qué sucede? Les voy a contar algo que se me estaba pasando y es que cuando nosotros vamos a freír el patacón en la segunda fritura para que ustedes lo sepan, ¿por qué nos quedan tan ricos los patacones? Porque siempre preparamos agua con ajo y sal y lo pasamos por aquí, no lo dejamos mucho porque se nos desintegra. Literal nosotros decimos pásalo por agua con ajo y sal porque eso es lo que hacemos, pasarlo por ajo y sal. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos la masa del buñuelo de frijolito, que este se remoja de un día para otro, se le quita lo que más se pueda de la cabecita negra, luego se procesa, se muele, se le pone sal, se le pone pimienta, se le pone comino, un poquito de ajo y lo que hacemos es que tenemos huevo batido y lo mezclamos con huevo batido. Y esto aquí nos queda para ponerlos en el aceite ahorita. ¿Sí? Y él nos da su punto. Aquí todavía está muy flojo. Entonces, miren, le vamos agregando hasta que nos dé punto. Y por ejemplo, en este momento, yo voy a probarlo ahorita en el aceite, a ver si ya nos da punto de buñuelito. Son una exquisitez. Yo realmente los he usado no solamente como el buñuelo solo, sino también se puede, por ejemplo, usar para apanar. Apanar cosas como pescado, apanar cosas como el camarón. Es absolutamente delicioso. Y el mote de queso ya lo vamos a colocar al fuego. Le vamos a poner el limón, lo vamos a dejar hervir un poco, le ponemos el suero, al final le ponemos el queso. Cuando alcanza a hervir uno o dos minutos con el queso es que lo probamos y le damos el punto de sal. Todos creemos que los quesos costeños todos son salados. Eso es una evolución que hemos tenido. Siempre antes en la tradición eran salados. Hoy en día, la modernidad, digámoslo así, nos ha hecho ir cambiando la cantidad de sal y hay mucho queso de este ya procesado que es absolutamente delicioso y tiene un excelente punto de sal. Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahorita. Bueno, aquí estamos terminando ya la salsa. Cuando salteamos el camarón, los calamares con el ají dulce y le pusimos la sal, la pimienta, la leche del coco y lo terminamos con unas dos cucharadas de crema de leche para suavizar la salsa. Miren la textura tan linda que tiene. Esto se lo pueden comer así, casi como si fuera una cazuela o para bañar un pescado que es la presentación que vamos a hacer ahorita en el plato final. Bueno, aquí, miren, ya tenemos preparado el arroz con coco frito que ha hecho con el tito té y la leche del coco. Aquí tenemos nuestra posta negra, que es otro de nuestros platos. Ahorita les vamos a presentar el pescado con esta salsa, el mote de queso y acá nos vamos a pasar que estamos haciendo los buñuelos de frijolito. Miren que aquí, miren la belleza. Aquí estoy con Melba, que estamos friendo los buñuelos de frijolito y realmente esto es una influencia española porque ustedes se acuerdan que ellos hacen como unos buñuelos de bacalao y ese tipo de cosas. Miren, tiene esa textura como se está haciendo esto a base de este puré que ha sido batido con huevo. ¿Qué vamos a poner a freír también ahorita? Miren y les quiero mostrar. Aquí tengo lo que es una empanada de huevo, ¿sí? Aquí la tengo con cebollita la empanada de huevo y acá tenemos lo que nosotros llamamos una arepa de huevo, que esto se cogió el nombre de la inmigración del interior del país. Entonces, ahorita, al final, ya voy a compartir con ustedes un montaje de una mesa de fritos. Bueno, aquí ya culminamos nuestra charla y el gusto de compartir con ustedes todo lo que es la tradición culinaria del departamento de Córdoba, puesto un pedacito de ella en esta mesa porque tenemos muchísimas más cosas para mostrar, cosa que nos hace felices. Aquí, vean, ¿se acuerdan que les hablé del soufflé con los inmigrantes europeos? Pues lo tenemos acá, el soufflé de queso, que lo hicimos con maíz y queso porque el maíz ha sido siempre un producto muy importante en la región del departamento de Córdoba. Aquí tenemos el soufflé con maíz y queso, o sea que hicimos una mezcla de lo que es Córdoba con la inmigración europea. Tenemos la empanada de huevo, miren, la empanada de huevo con la arepa de huevo, ¿sí? Tenemos las diferentes versiones de los patacones, el patacón de plátano verde, el patacón de papoche, el patacón relleno con queso y las bolitas de cabeza de gato o callelle. Tenemos los buñuelos de frijolito que miren cómo se ven deliciosos, muy suaves, muy esponjosos, que esto realmente, hacer estos buñuelos, la técnica, sí nos viene de la inmigración española. El ingrediente es nuestro, pero también lo hay en Asia. Aquí tenemos lo árabe y me encantó mezclar, para que ustedes vean cómo nosotros mezclamos en nuestras mesas de fritos, en nuestras comidas, una carimañola con un quipe, con un falafel. Y aquí tenemos el plátano mezclado con queso, que nosotros lo usamos para acompañar platos a la mesa, sobre todo nos encanta, por ejemplo, con una carne molida, con una posta negra, con una carne asada, queda absolutamente delicioso. Tendemos a usar más esta preparación hacia las carnes y queda riquísimo, les quiero contar. Aquí también tenemos entonces una mojarra frita que va bañada con la salsa de camarones, de calamar, en la leche de coco con el ají dulce, le pusimos aguacate, palmitos, que son muy de nuestra tierra, estos están naturales, conservados en vinagre con aceite, y acá lo que tenemos es el arroz de plátano maduro. Como pueden ver, somos un poco fanáticos del plátano. Y como les comentaba, no nos puede faltar al lado de la mesa de frita nuestros frescos y nuestros jugos costeños. Aquí tenemos un jugo de guayabagre, un jugo de corozo, un jugo de tamarindo, y aquí tenemos un fresco de níspero, un fresco de zapote, una limonada de coco, que es algo nuevo hoy en día. Entonces, como pueden ver, la tradición y lo que es la vanguardia. Y en esta botella tenemos algo absolutamente delicioso, que es un ají de suero, que está preparado con ajo, con picante, con ají dulce. Es absolutamente exquisito. Esto se usa mucho tenerlo en las mesas de frito o en las casas para acompañar cualquiera de estas preparaciones que están acá. Yo me despido, espero que de verdad hayan disfrutado muchísimo este, digamos, camino, por lo que es todo esto que nos acompaña en Montería, en todos los pueblos de Córdoba, lo que son nuestras mesas de frito, preparaciones con algunos ingredientes autóctonos nuestros y con los inmigrantes europeos. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes, con mi equipo de trabajo también, que nos colaboró para poner esta puesta en escena. Y felicitaciones a Caribe Food and Rum.